Con el ingeniero Gabriel Malicia, estamos en Agronomía Malicia de Bahía Blanca y bueno, justo en el día de hoy, este comercio amigo de Aire de Campo está cumpliendo su 19º aniversario de fundación, de creación. Realmente, bueno, Gabriel, antes que nada te quiero felicitar por esta trayectoria que no es poco estar 19 años con un negocio al frente con todas las vicisitudes que tenemos que vivir en nuestro país y bueno, preguntarte antes que nada cómo surgió la creación de Agronomía Malicia hace 19 años atrás. Bueno, buen día, ¿cómo andamos? Bueno, la verdad que fue un momento, en ese momento que me decidí a abrir el negocio era un momento difícil en la Argentina porque veníamos del 2001 yo inicié actividades hace 19 años, 2002 10 de junio de 2002, inauguré el comercio previo a eso ya venía unos 3, 4 meses previos haciendo algunos trabajos y bueno, tomando la decisión de tirarme la pileta como quien dice en ese momento con mi señora decidiendo a ver qué hacíamos yo en realidad comienzo en el año 97, yo me recibo en el 96 en el 97 trabajé con Ángel Borelli trabajé 3 años, fue una experiencia muy buena ahí principalmente, yo ya tenía un perfil de hortícola de cuando me recibí en la universidad, que ya estaba trabajando en la cátedra y bueno, con Ángel me dediqué fuertemente al tema de la cebolla y luego de trabajar 3 años con Ángel después hice 2 años con Néstor Alonzi, también una excelente persona y de ambos, ellos ambos, tengo muy buenos recuerdos siempre les soy muy agradecido de que fueron parte de mis inicios profesionalmente y bueno, en el 2001 fue un año muy difícil muy complicado para trabajar con la devolución, todo ese tema y bueno, veo como que había quedado muy inestable y decido empezar por cuenta propia ¿Tu primera dirección cuál fue? Yo estaba sobre la calle Don Bosco, igual que ahora pero más céntrico, estaba al 1600 muy cerquita de un comercio grande de materiales de construcción y algo muy importante también para finalizar es que a pesar de que sos una, podríamos decir, mini pyme das trabajo y eso es muy importante sé que hay 3, 4 empleados que dependen de Agronomía Amaricia así que bueno, me parece buenísimo que eso también suceda de que puedas generar este tipo de trabajo Bueno, sí, sí, eso la verdad que en épocas como esta que hay una crisis importante laboral, económica mi mayor preocupación todos los días es no solamente pensar en mi familia sino en todas las otras familias más que se sustentan de esta empresa acá en el negocio en Bahía somos tres personas más un chico más en Villalonga o sea que realmente es importante todo lo que gira alrededor de esto y es lo que bueno, te da fuerza, ánimo porque no todos los días uno se levanta con todas las pilas y bueno, te pones a pensar en todas las responsabilidades que asumís y bueno, y eso es lo que te da energía todos los días para salir a pelearla como decimos Bueno, Ariel, nuevamente felicitaciones por estos 19 años ojalá el año que viene que es un año importante el vigésimo nos encuentre con otro tipo de situación epidemiológica en el mundo para que bueno, se pueda hacer algún tipo de festejo presencial ojalá, ojalá Rubén que sea así que estemos todos mejor mandar también un saludo grande principalmente a los productores cebolleros que nos acompañan que la están pasando muy mal es un rubro muy castigado tratamos de acompañarlos lamentablemente también nos afecta a nosotros indirectamente y ojalá, como vos decís el próximo año en muchos aspectos el próximo año ¡Gracias!